Con toda la fiebre Madison Anderson en la isla del encanto puerto rico yo me siento puertorriqueño y la verdad déjeme decirle público que yo he estado averiguando dónde queda puerto rico para estar, yo sé que queda en el archipiélago de la isla ahí al lado de república dominicana, cuba, pero quería saber cuál era la posición geográfica exacta estoy averiguando mucho sobre el tema de puerto rico es un país que particularmente estoy muy interesado en conocer y con mucho más razón a raíz del cariño del público público que se me ha acercado, me ha escrito en paypal y me ha hablado con muchísimo cariño vamos a hablar del tema el día de hoy esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de las cosas que pasan en el planeta tierra y seguimos con el caso Madison Anderson porque, ay Dios mío, los puertorriqueños tienen una chispa y una salsa de esas sabrosonas que así nomás nos encuentran me imagino porque están en el Caribe, ¿no? y a mí me encanta la gente así porque ya sé, ya sé así que por ese lado, ¿qué les digo mi público, amado? quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este canal a suscribirse al canal Accionando la Campanita te van a comenzar a llegar las notificaciones y muchos van a decir Rodolfo, ¿qué pasó? ¿hoy es sábado? se supone que sales un poco más tarde no pude dormir tengo un montón de cosas que hacer el día de hoy y me siento bendecido me siento lleno de energía me siento muy feliz y contento gracias a todos ustedes por estar dentro del programa y porque obviamente han llenado mi corazón de mucha ilusión, de mucho amor crecemos todos los días dentro de la transmisión y también por agradecer al público por el cariño infinito que me dan sin ser yo del país respectivo de cada uno de ustedes muchísimas gracias pero también quiero agradecer porque agradeciendo siempre uno llega lejos en la vida hay que ser agradecido quiero agradecer el día de hoy a Rachel Vichagómez una fiel colaboradora de este programa que ha sido fiel desde el día uno y que ha mantenido se ha mantenido siempre apoyándome de una u otra manera mi amor te mando un beso grande muchísimas gracias estoy muy agradecido contigo siempre estás ahí mirando todo y observando y poniéndome al día en las cosas que pasan pero no solamente a ella sino también quiero saludar a Carmen Colón que me dijo que gracias al apoyo a Madison y el cariño que le tengo a la isla me hacía un donativo en Paypal juntamente con Bastimar Reyes ay Bastimar déjame decirte amiga cuéntamelo todo porque yo no sabía que la olifancera se había pintado el pelo de rubio ayer Bastimar Reyes se acercó a mi plataforma digital por medio de Paypal y me dijo Rodolfo tú no sabes lo que acaba de suceder y yo decía pero qué pasó cuando me doy cuenta obviamente del mensaje me dice la olifancera se ha pintado el pelo de rubio y entre mí yo decía y esta que se cree santo Dios hay cara desubicada realmente que no pisa tierra también te puedes pintar el cabello de rubio pero sé tú misma porque dentro de la casa nosotros escuchamos parabénes a ella mi querida Bastimar de que quería pintarse el cabello de rubio cuando saliera de la casa porque quería ser más y dice así que ya sabes Bastimar tranquila tú nomás infórmame de todo al igual que también a Carmen Colón le mando un beso yo también los quiero mucho desde aquí muchísimas gracias por el apoyo y el cariño que me da la isla del encanto Puerto Rico le mando un beso a todos los puertorriqueños grande para todos ustedes y empezamos el programa por supuesto que sí quiero decir algunas cosas porque parece que en la isla del encanto la chispa la comedia y todo lo demás está a la flor del día juntamente con la comay y con otros programas cómicos que definitivamente pues uno se mata hay una la casa de los pepulosos los populosos estuve viendo el otro día de los peposos la casa de los peposos estuve viendo como los agarran a estos del cuello y no los quieren dejar soltar este producción tres patines producción tres patines era de de Puerto Rico de la isla del encanto Puerto Rico porque yo me acuerdo que daba aquí en el Perú en algún no de Cuba pero son por ahí va el chiste porque tienen una chispa única para yo me acuerdo creo que era cubano pero yo me acuerdo que daba tres patines y que me mataba de la risa con tres patines también con Luz Marina Nananina y toda esa nota el tres de la tremenda corte yo creo que el público que está viendo el programa entiende muy bien lo que yo estoy diciendo entonces aquí vamos en esta parte ¿cómo demonios se dio la separación de Madison Anderson con el bendito Kong? sí ¿cómo se dio? nosotros sabemos que Madison Anderson se mantuvo encerrada dentro de la casa más o menos por más de tres meses incluido me imagino los días que estuvo en el hotel y todo lo demás más o menos un tiempo relativo ¿no? al parecer en ese tiempo donde Madison estuvo dentro de la casa el bendito Kong hizo lo que le dio la cana y pues dicen que él tiene una propiedad en una de las las islas llamada San Tomás allá en Puerto Rico y que allí justamente muy cerca de la isla donde él vive Madison tiene un pequeño departamento allí de esa manera ellos se conocieron porque eran vecinos prácticamente ¿no? estaban dentro de la misma isla él tenía su casa por allá ella tenía su departamento allí y pues así se conocieron en el tiempo que Madison Anderson estuvo dentro de la casa de los rapastrosos él ha hecho aparentemente dentro de la isla lo que se le ha dado la cana rubia rubia que veía huexere que le metía zamba que veía que era lacia que veía castaña que veía y así y obviamente pues metalera que veía igualito la misma situación o sea prácticamente el otro era doña flor y sus diez maridos en este caso sería con y sus diez mujeres o sea él se había metido con todo el mundo aparentemente entonces él arrasó con la señora de los abarrotes pero aparte también de la señora de los abarrotes abarrabazó con la tamalera con la carnicera y con la chica que todos los días pasa por el barrio tratando de pasear al perro o sea él se agarró a todo el mundo pero como ellos se conocieron durante todo este tiempo en el cual ha pasado de la relación porque uno decían que era un año pero al final uno se termina enterando que ni siquiera habían llegado al año ellos se conocieron porque dicen que en la isla San Tomas en diferentes partes de la isla de Puerto Rico siempre la diversión y la juerga está a la flor del día y yo dije hello que hago viviendo aquí en el Perú yo me tengo que ir a Puerto Rico porque tengo que ir a bailar por allá cuestión que Madison Anderson había ido en algún momento a una de las tantas fiestas que me imagino se dan dentro de la bendita isla cuando de repente un hombre se quiso propasar con ella y el príncipe de color gris llamado conchi apareció sí y el público dice pero no se supone que este color azul hay mamita de azul solamente tiene las medias porque es gris los calcetines tiene solamente de color azul mamacita porque este está bien pero bien gris entonces este hombre que estuvo borracho aparentemente le quiso faltar el respeto a Madison y él la defendió y de esa manera ellos al final se terminaron conociendo y pasó una pequeña relación allí sin pena sin gloria creo yo a todo lo que nosotros estamos viendo ahora si tú vives en una isla digo yo tienes una novia que supuestamente supuestamente no es famosa a raíz de estar dentro de la casa ha sido concursante del concurso del del Miss primera finalista en el concurso del Miss Universo y sabes que dentro del barrio tienes a la señora que la conoce a la otra que la conoce a la tía chismosa de aquí a la tía chismosa de allá porque siempre el chisme va a estar de todos lados incluido en este canal acá nosotros somos una tía de chismosas acá nosotros comenzamos a decir todo lo que pasa en el mundo del espectáculo entonces el chisme también existe en Puerto Rico y existe en Perú y peor todavía veniendo de este canal ay santo Dios entonces según lo que rumorean es que las señoras del barrio comenzaron a rumorear y comenzaron a tomar fotografías y comenzaron a grabar los movimientos del bendito con y sumado a eso que el otro hombre vive más de dos metros o sea pues obviamente no iba a pasar desapercibido de todas las cosas que estaba haciendo y si Madison tenía un departamento junto dentro de esa misma isla llamada San Tomas entonces con mucho más razón pues los rumores iban y venían de un lado para el otro como si fuera un parquito de papel y eso hizo que prácticamente la familia no lo pueda ver ni siquiera porque pase por ahí el huracán pepito no querían saber absolutamente nada de él seguramente pensaba cuando salga Madison le vamos a contar todo lo que está pasando aquí y en algunas entrevistas ella bien claro ha dicho en la vida todo se sabe de una u otra manera y como dice el dicho parece que él no lo sabe pero el dicho bien claro lo dice acá mucho se usa también en pueblo chico infierno grande o sea en pocas palabras no debiste haberte portado bien debiste haber hecho las cosas bien pues querido así de fácil aparte que ya tienes 40 años no me vengas a jorobar la paciencia se supone que un hombre de 40 años ya debe estar bien vivido bien gozado ya tiene que haber disfrutado todas las cosas sabidas y por haber en la vida y ya tendría que estar pensando en establecerse y tratar de tener una relación aunque la edad realmente es relativa déjeme decirle la edad no es un símbolo de madurez la madurez te da la personalidad porque yo conozco mucha gente que es muy pero muy joven y que cuando tú conversas con ellos tienen una madurez realmente increíble la edad no es un símbolo de madurez y aparentemente el otro reclamaba el otro pitiaba y era un pendejerete de esos de los perros más perros que existen sobre la historia ¿qué les parece chicas? así tal cual según me cuentan que en la isla San Tomas y en otras islas de parte que pertenecen a la isla del encanto Puerto Rico la diversión es de esas que uno realmente quiere o sea en el buen sentido de la palabra tampoco no vayas a pensar que uno se va a ir a no no mamita así tampoco cada quien hace lo con su vida lo que le da la gana pero uno pues para relajarse para divertirse para tomar unos tragos pasarlo con los amigos aparentemente allí se arma y es prácticamente el paraíso prohibido según lo que me han contado ¿será verdad? el otro con razón se tiene que haber relajado ¿no? me imagino que en Puerto Rico es un país muy turístico a raíz de que están en el Caribe y que la gente pues debe ir mujeres y hombres de todas partes del mundo ay no vaya a ser que este paté con las dos patas y ay santo Cristo felizmente que la otra se separó felizmente porque así está ahora está de moda ¿no? cada día somos más como dice el dicho somos los chicos telefónica del Perú eso es el eslogan que usaba telefónica no sé si en España también pero aquí en el Perú dice el eslogan en el comercial cada día somos más entonces la comunidad LGTB utilizó el eslogan cada día somos más para ponerlo para ponerlo pues no ay somos los chicos telefónica decía ay porque claro pues cada día era más ¿no? esta situación a raíz de la de todo lo que les estoy comentando de que él la defendió de que ella se hizo novia de él de que él se llevó a la que limpia el carro a la que lava el parabrisa de que la que la que trae la carne la leche el yogur y todo lo demás la que pase al perro y todo esto generó que algunos programas cómicos en la isla del encanto puerto rico le hagan un sketch al pobre hombre ay dios mío cristo dios mío cristo dios mío cristo lo quieren humillar como sea y le hicieron un sketch a él ¿no? representado prácticamente por un cerdo si madison ahí el cerdo al costado o era una rana creo que era un cerdo el cerdo al costado donde ellos se iban a cazar de repente en ese momento apareció el príncipe de color azul este si era azul no era gris el gris era el que se iba a cazar con madison en ese momento que era el sketch le aguardó la fiesta al bendito y le apareció Pepe Gámez ay cuando yo lo dije ay dios mío cristo que está pasando en esta situación aparece Pepe Gámez con un sobre al estilo de la jueza María Polo en el caso cerrado aparece lo único que le faltaba solamente el martillo y si es caso cerrado es suficiente y saca la prueba de Berito cuál era la prueba que este pendijerete o sea el que se iba a casar con madison en ese momento había estado con P la del show de los mapes si el matrimonio se fue prácticamente a la ñoña y no hubo quien fue el que impidió el matrimonio el que impidió el matrimonio fue Pepe Gámez que es un éxito aparentemente de la isla del encanto Puerto Rico y que la gente está que lo abasiona lo abasiona y yo creo que él nunca se va a olvidar del cariño con el cual el pueblo de Puerto Rico lo ha recibido ay yo estoy encantado quiero ser famoso en Puerto Rico porque si me van a recibir así ay yo me quedo a vivir allí no me voy y si hay un megapary ay peor todavía ahí me quedo para celebrar juntamente con Madison Anderson que me gustaría entrevistarla dentro del programa y conversar con ella algunas cosas que ha pasado dentro de la casa pero vamos a ver si se da o no realmente no estoy tampoco esperanzado que se dé porque ella está muy ocupada definitivamente y las cosas lo que yo he hecho en el canal ha sido por convicción ha sido porque me ha caído bien ha sido porque me ha gustado ha sido porque creo que es una chica sincera que es una buena representante de la mujer puertorriqueña y que tiene muchos valores y principios yo estoy feliz con eso no necesito de entrevista pero igual se la voy a pedir y si me la da bien y si no igualito lo más es las cosas siempre se hacen por convicción mi amor a todo esto recuerdan ustedes que a Leida ay esa es otra también a esa tampoco no la podemos dejar pasar recuerda que una vez en la gala ella comentó que ella se había comunicado con Kong a raíz de la relación que tenía con Madison y todo el rollo ay dios mío conociendo a Kong ay de repente quien sabe ya le metió diente ya ay dios santo no voy a salir las imágenes de la otra porque ay la otra yo creo que que es media cuchuflojo así parece ¿no? es media ardiente parece la otra ¿no? después de lo que he hecho con Jonathan estar en Cochicuchi por aquí y por allá en la viña del señor y en Cholibut ay santo dios todo chicas todo 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 puede realmente pasar ¡Gracias!